¿Te gustaría iniciar un negocio, pero no cuentas con un gran presupuesto? El negocio de desayunos a domicilio es una excelente opción. La demanda por este servicio es alta, ya que siempre hay una fecha especial o un acontecimiento por celebrar. Y lo mejor es que es posible generar muy buenos ingresos. Sé de lo que te hablo porque este fue uno de los primeros negocios que monté. A continuación, te enseñaré cómo iniciar un negocio de desayunos a domicilio exitoso. Y si te interesa, en la descripción te dejaré un enlace a un curso muy completo donde aprenderás todo lo necesario. ¿Es rentable iniciar un negocio de desayuno sorpresa? La respuesta es un rotundo sí, y se debe a que siempre habrá una gran demanda por obsequiar regalos únicos y originales en ocasiones especiales. Ya sean cumpleaños, aniversarios, San Valentín, el Día del Padre o el Día de la Madre. Entre muchos más. Uno de los puntos claves de este emprendimiento es que no requiere de una gran inversión. Incluso no es necesario contar con un gran stock. Puedes adquirir los implementos necesarios luego de que el cliente abone el pedido. Además, las personas cada vez tienen menos tiempo de pensar un regalo. O incluso puede que se hayan olvidado de una ocasión especial. Y te aseguro que esta opción les facilitará la vida. Por otra parte, los desayunos a domicilio tienen la opción de personalización. Lo que les confiere una sensación única y un toque de originalidad que otros regalos no tienen. Para tener éxito será clave brindar un buen servicio y que los clientes se sientan satisfechos. No solo con la degustación del desayuno, sino también con su presentación. Otro aspecto que hace de este un negocio rentable es que te ahorras una cantidad enorme de dinero. Al no tener que depender del alquiler de un local, solo tendrás que encargarte de la creatividad a la hora de elaborar cada caja sorpresa y entregarlos. Crea tu marca. Antes de iniciar el negocio de desayunos a domicilio y de comenzar a tener presencia en las redes sociales, es fundamental la creación de tu marca. Para cumplir con ello tendrás que seleccionar un nombre adecuado que represente a tu proyecto. El posicionamiento en el mercado es la forma en la que los clientes perciben todo lo que tienes para ofrecerles. Por eso es importante que centres tu atención en la imagen e identidad de tu marca. Cerciórate de que los colores sean los apropiados y que capten la atención de los potenciales clientes. También será importante seleccionar un nombre corto y pegadizo para que sea fácil de recordar. Inversión necesaria. El siguiente paso consiste en determinar la inversión necesaria para así elaborar un presupuesto de forma detallada e inteligente. Es esencial determinar el costo de la materia prima para la elaboración de los desayunos. Tienes ante ti dos posibilidades. La primera es elaborar tú mismo los comestibles que ofrecerás, mientras que la otra opción es adquirirlos en panaderías o confiterías. También debes prestar especial atención a la decoración de los desayunos. Esta debe ser acorde a la situación. Y por supuesto debes colocar una tarjeta en la que escribir el mensaje que el cliente desee otorgarle al agasajado. Claro, para realizar las entregas necesitarás un medio de transporte. De lo contrario, será necesario contratar los servicios de un tercero. Si realizas un presupuesto con anticipación, podrás proyectarte exitosamente a futuro con esta idea de negocio. Presentación y componentes. Cada una de las temáticas de los desayunos a domicilio requiere una adecuada presentación y componentes atractivos que le den ese toque de exclusividad al producto. Si quieres que tu negocio tenga éxito, es fundamental otorgar un toque de creatividad que te haga sobresalir de la competencia. La presentación y los componentes dependerán de la temática. Por ejemplo, la que está dedicada al día de la madre, del padre, de los niños, o cuando se trata de desayunos corporativos o para cenas románticas. La decoración debe ir de acuerdo a cada contexto. El valor agregado consiste entonces en elementos sencillos, como canastas de mimbre para colocar los comestibles, tazas personalizadas con mensajes especiales, manteles para pícnics, globos, tarjetas con hermosos grabados y monios para regalo. Todo eso le dará ese toque final a la presentación. Además, tienes que asegurarte de que tu cliente tenga un gran abanico de opciones para seleccionar las que sean del gusto del homenajeado, que va a recibir ese desayuno sorpresa. Y no dejes de conferirle importancia al packaging. Planteate si es mejor recurrir a cajas cerradas, cestas envueltas o envases específicos para cada cosa. Analiza la competencia Analiza en profundidad los competidores, cuáles son los desayunos que ofrecen, los precios, cómo se promocionan, qué opinan sus clientes, etc. Una vez que cumplas todos estos pasos, estarás listo para realizar un plan de trabajo. Centra tu atención entonces en brindar alternativas que la competencia no aborde. Esto te permitirá brindar un mejor servicio y así destacar. Todo ello servirá para aplicar estrategias diferenciadoras que te permitan captar la atención de estos clientes que ahora pasarán a elegir tu marca. Promocionate Hoy por hoy contamos con la ventaja de tener a la mano numerosos canales digitales para la promoción de nuestros servicios. Quizá el más atractivo de todos sean las redes sociales. Son una herramienta de ventas bastante poderosa. Con la segmentación de Instagram podrás encontrar público interesado en contratar los desayunos a domicilio en ocasiones especiales rápidamente. Otro de los medios en el que puedes conseguir múltiples ventas es TikTok. Allí se pueden crear grandes comunidades que estén al tanto de tus promociones todos los días. Y no puedo dejar de mencionar a la creación de tu propia tienda online. Allí podrás destacar cuáles son los productos más aclamados de tu tienda, los precios de cada paquete y donde los clientes puedan realizar el pedido y abonar, automatizando en gran parte el negocio. Para llegar a más personas incluso puedes contratar anuncios online o repartir folletos en tu localidad cuando se acercan fechas especiales, como San Valentín o el Día de la Madre. Te aseguro que son métodos muy eficaces. Consejos para iniciar tu negocio de desayunos a domicilio Como te mencioné al principio, este fue uno de los primeros negocios que monté, por lo que a continuación te brindaré una serie de consejos según mi experiencia. Lo primero, tener diversidad de opciones. No te centres solo en lo temático, sino también en las alternativas veganas, saludables o VIP para los clientes más exigentes. Ofrecer descuentos y promociones exclusivas es una excelente forma de generar mayor audiencia en las redes sociales. Realiza sorteos en tus redes para así crecer tu marca poco a poco. Otra recomendación es que crees desayunos sorpresa adaptados a las temáticas de las que más se habla en el momento. Puedes lanzar desayunos especiales cuando sale una serie nueva o una película, por ejemplo. También te sugiero hacer publicidad en el propio embalaje de tu producto. Junto a la buena presentación, es importante que el nombre de tu marca sobresalga, bien sea en las cajas o en las servilletas. Incluye tarjetas de descuento para futuras compras y de esta manera irás ganando cada vez más clientes. No olvides brindar la opción de que por un monto extra los clientes puedan añadir accesorios complementarios. Tazas personalizadas, rosas, globos, peluches, todo eso te ayudará a generar mayores beneficios. Y recuerda, si estás interesado en iniciar un negocio de desayunos a domicilio, en la descripción te dejo un enlace a un curso muy completo que te ayudará a iniciarte. Y si el video te gustó, no te olvides, regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo video.